Nosotros como Distrito 14 estamos beneficiándonos con esta segunda fase con 69 viviendas que van a beneficiar a 69 familias. Sintimos nosotros muy felices, orgullosos por habernos, por habernos, el gobierno nos ha facilitado a las familias más necesitadas de escasos de recurso. En este sector que es un poco alejado, vivimos personas de baja economía, por eso hay viviendas precarios que los hermanos se construyen de adobe en algunos casos, pero con este proyecto van a tener unas viviendas de lujo.